Nos encontramos en la calle Pajé del Corro del barrio de Triana. Desde hace más de un siglo, los trianeros conocen esta calle como la Cava, porque en la antigüedad esto era un foso o una excavación que se hizo para defender a la población de las riadas. La dividen en dos tramos, la Cava de los Civiles, cuyo apelativo viene de que había un cuartel de la Guardia Civil en dicha vía, y la Cava de los Gitanos, debido a que la mayoría de sus vecinos eran de etnias gitanas. La Cava estaba muy marcada por la idiosincrasia de este barrio y la diversidad de su gente, plagada de casas de vecinos y corrales donde se vivía con armonía y solidaridad. Fraguas y alfares tuvieron la culpa de dar unos hijos con mucho arte, como toreros, cantadores, bailadores y guitarristas que llevaron el nombre de Triana por todo el mundo. En esta calle todavía se respira y huele a la Sevilla de siempre, a Triana en general. Y una cosa, que también puedes encontrarte sin esperarlo, a un trianero. De los de antes, esto es Triana.